La Universidad de Magdalena realizó el lanzamiento de seis nuevas cohortes de diplomados para el primer y segundo periodo de 2021 sobre inteligencia emocional, educación inclusiva, neurociencias cognitivas y aprendizaje, pedagogía para profesionales no licenciados y desarrollo de habilidades STEAM, con el fin de fortalecer la práctica pedagógica de los educadores desde diversos enfoques. El mundo debe entenderse globalizado, integral y estos ejercicios de vincularnos entre las facultades de la Universidad de Magdalena posibilitan precisamente que vayamos haciendo o poniendo en práctica el discurso de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad incluso, más allá de los conocimientos disciplinares que cada ciencia en particular tiene y ofrece. Y de igual manera reiterarles que CONFACUAJIRA está abierta a hacer alianza con entidades como la Universidad Magdalena que nos permiten llegar a más personas y nos permiten ofrecer servicios. Es un llamado también un poco de entidades que le han apostado al tema de la inclusión. Dentro de ellas está la Agenda del Desarrollo Sostenible para el 2030, la cual tiene un objetivo muy específico a la atención a escolares con estas condiciones. Todo esto es importante tenerlo en cuenta como docentes para que a sus niños sordos les llegue la educación, la información de la mejor manera. Es así como este diplomado busca, de verdad, conozcan qué implica ser una persona sorda. Más allá del título de los diplomados, de los contenidos que abarcan, hay un propósito central con esta oferta y ese propósito es un propósito de la facultad y es un propósito de la universidad. ¿En qué sentido? Nuestro principal propósito es formar profesionales que sean sobre todo seres humanos. Y si estamos formando seres humanos, entonces queremos formar una nueva generación de ciudadanos. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.